Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero todos y todas ustedes, chicas, se encuentren muy pero muy bien. ¿Qué creen? Hoy toca un video de limpieza. Hoy van a estar viendo cómo es que yo limpio el baño a profundidad y también cómo es que lo desinfecto. Así que los invito a que se queden hasta el final de este video y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, ya que para mí es de gran apoyo y para los que no me conocen, mi nombre es Luz. Sí o no, chicas, que el baño es una zona crítica cuando hablamos de limpieza. No queremos imaginar la cantidad de bacterias y gérmenes que se acumulan en cada zona del baño. Así que mejor vámonos a lo práctico y acompáñenme a ver cómo es que yo realizo la limpieza del baño. Les voy a estar compartiendo algunos trucos para que puedan limpiar el baño a profundidad. Empezaré a mostrarles los productos que estaré ocupando. Este es uno de mis favoritos. Es un limpiador para baño. También voy a estar ocupando unas toallitas. Estas son de Cloralex y el jabón que ustedes prefieran. En mi caso es este. También para cada cosa voy a estar ocupando unos cepillos. Este, por ejemplo, es un cepillito que ya no ocupo. Es para limpiar el lavabo, unas esponjas, este aromatizante que lo ocuparé al final, el ácido muriático y, por supuesto, una cubeta y unos guantes. También voy a estar ocupando el jalador y escoba. Oigan, voy a estar ocupando también el atomizador, cloro y fabuloso opinol. Voy a empezar por quitar las cortinas del baño, ya que este baño no cuenta con puerta. También una de las cosas que hago al principio es organizar el baño. Empiezo por sacar productos terminados. Estos envases y botellas los estaré ocupando para manualidades, así que no las tiro, sino que las reciclo. Y también empiezo a sacar productos que aún tienen y aún estamos ocupando. Así como otras cosas que igual me van a estar estorbando por ahí, por ejemplo, los champús y todo lo que esté en el baño para que así pueda comenzar a limpiar y a desinfectar todo el baño. Sí o no, chicas, que limpiar el baño es una de las tareas más engorrosas, pero si no lo hacemos, nuestra salud puede correr en peligro. Y es que definitivamente el moho y la humedad son nuestros enemigos. Aquí empiezo a aplicar el ácido muriático en el inodoro, así como también en la coladera. Dejo actuar aproximadamente como 15 minutos en lo que prosigo a hacer otras cosas. Aquí les muestro uno de los trucos favoritos que yo aplico para desinfectar mi baño. Voy a estar ocupando agua caliente, vinagre y también bicarbonato. Cada uno de estos lo suelo agregar en partes iguales, de igual forma lo hago lentamente ya que el bicarbonato hace que haga una espuma y se nos pueda derramar. Empiezo por aplicar en el lavabo todo lo que es el agua de la mezcla, así como también agrego bicarbonato solo para que pueda hacer aún más efectivo. Y ustedes, ¿cada cuánto tiempo suelen limpiar el cuarto del baño a profundidad? La verdad es que esto yo lo hago cada semana. Voy a empezar también por limpiar el depósito del agua del inodoro. Voy a agregar lo que es la mezcla de vinagre con el bicarbonato. De igual forma también aplico más bicarbonato, esto hace que se desinfecte aún más en lo que procedo a hacer otras cosas, así dejo también de actuar por 15 minutos. Para eliminar las bacterias de cada esquina del baño es importante ocupar productos que puedas saber que son efectivos, así como yo te puedo compartir que estos son mis favoritos, el bicarbonato y el vinagre, ya que también son muy económicos y bueno, pues procedo a aplicar cada uno de estos productos en cada esquina y en cada zona del baño, como por ejemplo en la zona de la ducha, es donde más humedad y más moss se acumulan, ¿sí o no, chicas? Así es como procedo a continuar aplicando estos productos en cada zona del baño, así como el piso y también en las esquinas, donde veo que realmente están más sucias, pero chicas déjenme comentarles que esta casa la verdad es que no es mía, es rentada y tiempos atrás no sé realmente si hacían igual de esta forma la limpieza, la verdad no lo sé, pero hay manchas que lamentablemente aún no se pueden quitar, por más que le talle, por más que esté ahí limpiando todo el tiempo, no se quitan, pero bueno, chicas, este es otro tema, ahorita yo estoy haciendo lo que me toca hacer mientras esté en esta casa, tenemos que desinfectar y tenemos que limpiar cada una de estas áreas, así como pueden ver, también estoy quitando el polvo de las paredes, noté que había unos clavos ahí de más que la verdad no me servían para nada, así que los quité y tapé esos agujeros con yeso que ahí tenía, y bueno, eso es lo que procedí a hacer en lo que dejaba actuar el bicarbonato y el vinagre en cada área del baño que había aplicado. La verdad es que es muy recomendable hacer este tipo de limpieza en el baño al menos cada semana, una vez por semana, ya que sí, ahí es el área donde más se acumulan las bacterias y además es el área más concurrida de la casa, así que chicas, vamos a animarnos y vamos a hacer esta limpieza en el baño, y bueno, ya que actuó el bicarbonato con el vinagre, empecé a tallar cada área del lavabo, para cada cosa tengo cada esponja o estropajo o cepillo, por ejemplo, en el lavabo tengo este cepillo, que me ayuda a limpiar cada esquina del lavabo. Enseguida vamos a preparar otra mezcla con agua y jabón, del que ustedes prefieran, en este caso yo estoy ocupando este, ya que me gusta el aroma y lo que sí les recomiendo, chicas, es que no ocupen detergente de polvo porque luego sí es muy difícil de sacarlo ya que se seca y entonces es mejor usar uno de líquido. Bueno, estoy agregando más de esta mezcla que fue de jabón con cloro para empezar también a tallar con esta mezcla. Yo les recomendaría, chicas, en caso de que su lavabo esté lleno de grasa, les recomiendo, y este es uno de los trucos más que pueden estar ocupando y del cual les puedo compartir, que ocupen el agua oxigenada. Es muy efectivo para quitar las manchas de grasa, así es como me paso en la área del depósito del agua del inodoro. Hago lo mismo, empiezo a tallar, empiezo a quitar todo lo que es la sal o la cal que se acumula en esa área y bueno, pues también voy a estar enjuagando con la otra mezcla de jabón con cloro para también estar tallando. Así es como lo hago en todo el inodoro. En las partes de afuera, de igual forma, en las partes de las orillas, que es también donde debemos desinfectar muy, pero muy bien. Como les digo, cada espacio tiene su estropajo. Este es otro de los estropajos que estoy ocupando solamente para el inodoro. Déjenme en sus comentarios si quisieran saber después cómo es que yo desinfecto todo esto, todos estos estropajos, todos estos utensilios que estaría ocupando porque, chicas, no lo dejo así. Realmente es que ya después de ocuparlos los saco y los desinfecto para que así pueda estar ocupándolos la próxima vez. Empiezo a agregar más de este limpiador para baño y también empiezo a tallar perfectamente bien. La verdad que esa es una de las áreas donde más me tardo porque ahí es un lugar donde debemos desinfectar más a detalle. Chicas, este video no nada más es un video donde les puedo compartir cómo es que yo desinfecto el baño, sino también quisiera motivarlas a que ustedes también lo empiecen a hacer y si ya lo hacen, pues perfecto, qué bien. Pero si no, pónganse una buena música, la que a ustedes les agrade y vamos, chicas, a levantarnos a realizar las labores del hogar. Obviamente quisiera que se motiven y sea este uno de los videos que les guste también en el cual yo les pueda compartir. Si es así, te invito a que me dejes tus comentarios para que yo lo sepa y pueda seguir animándome a subir este tipo de videos. Y bueno, chicas, vamos a pasarnos en el área de la ducha y de igual forma yo tengo un cepillo ahí especial para esa área así que continuamos a cepillar cada parte de la ducha también en la regadera y seguimos aplicando esa agua con vinagre y jabón para desinfectar mejor. Así que vamos, chicas, a animarse a hacer la limpieza profunda en el baño. Bueno, continúo a enjuagar con la mezcla que les había mostrado que es el jabón y el cloro, así como también, si se pudieron dar cuenta también apliqué un poco de limpiador para baño en esa área también ya que es una de las partes que también se acumula más bacterias, más mos, más humedad y bueno, es uno de mis consejos en los que yo les puedo compartir. Como podrán ver ya saqué todo, esto lo voy a estar desinfectando más tarde para que la próxima vez lo pueda ocupar y ya esté limpio. Ya terminando esa área, prosigo con los pisos. Vamos a desinfectar bien el piso de igual forma. Ya pudieron ver que ya dejé de actuar por mucho tiempo el bicarbonato con el vinagre y ahora sí a tallar. Chicas, ¿qué otro video les gustaría que yo les comparta? Cuénteme, dígame, ustedes dejen sus comentarios y de verdad que yo los leo y les contesto. Otro de los trucos que lo hago hasta el final es mezclar vinagre con fabuloso o algún aromatizante para baño. En este caso yo estoy ocupando este que es pinol y también en un atomizador agrego solamente el pinol que me va a ayudar a que quede más el olor y huela rico. Así es como yo aplico en cada área, en cada rincón de la ducha. Y bueno, lo demás, la demás mezcla que estuvimos elaborando lo aplico en todo el inodoro, en el lavabo, en el piso. Esto me ayuda a que pueda estar aún más desinfectado y también pueda quedarse el olor. Por ejemplo, ustedes dirán el vinagre tiene un olor fuerte y sí, pero el fabuloso lo disminuye. Y bueno, aquí les estoy mostrando que me voy a quitar los guantes para que así los pueda desinfectar. Ahora sí, chicas, les comparto la parte favorita que es organizar con las cosas que yo hice. Esto lo hice con un cinturón de mi esposo que lo estuve pintando y le coloqué ese palo de escoba. Igual lo pinté. Y bueno, esta repisa la estuve haciendo también con esas cajas de madera, así como este espejo que también lo estuve haciendo. Ustedes lo pueden ver en el otro video que les he dejado. Empiezo a desinfectar también con las toallitas de cloralextoa, las cosas que vamos a estar ocupando. Este arito también lo estuve pintando con un aerosol en tono dorado. Y bueno, así es como empecé a organizar todo esto. Esto ya se lo he dejado en otros anteriores videos, así como también esta canastilla para basura la estuve haciendo con una caja de frutas. No sé, chicas, la verdad es que me encantó estas cosas que hice. Y bueno, vamos a proceder a desinfectar todas las cosas, productos que estamos ocupando. Igual vamos a empezar a colocarlos, cada cosa en su lugar. Y bueno, chicas, esto ha sido todo lo que les puedo compartir. Espero ustedes se puedan animar a organizar, a limpiar cada área de su baño. También les traigo esta idea que está súper genial, que lo estuve haciendo con una botella de plástico, de crema. La verdad es que hay muchos videos de ese tipo en el que también yo fui y eché un vistazo y me di la idea con esa botellita que tenía. Y la verdad es que me encantó. Ya puedo organizar los cepillos dentales. Y bueno, me gustó. ¿Ustedes qué les parece? También estuve decorando un poquito aquí esta repisa con esta planta que tenía y una veladora que ahí tenía. Y bueno, ya continué a cambiar las cortinas. Y vean, así es como quedó. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero y este video haya sido de su agrado y que les haya servido de algo. Para mí fue un gusto compartir todo esto. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!